Se dice que tú no eres político. Se dice que el político es tu hermano César Pá. ¿Qué tienes que responder antes? ¿Son ustedes una agrupación de izquierda? ¿Qué pasó con el escándalo de Suyana? Donde se menciona que usted quitó un postulante para poner a un candidato que había sido exalcalde, además muy cuestionado, y además lo acusan de que se le quitó simplemente porque el otro tenía más dinero. Quisiera una opinión política. ¿Es Coco Camino un candidato cuestionado o no? ¿Es usted un empresario millonario, como lo suelen llamar? Insisto. Entonces, ¿por qué una persona como tú, que está a la cabeza de una cooperativa millonaria, declara ante el Jurado Nacional de Elecciones que gana 6.000 soles mensuales? A ver, su modelo de negocio, por lo menos de la manera en cómo se vende, es que ha beneficiado a miles de productores articulados a la cooperativa. Sin embargo, sus detractores políticos indican que eso no es cierto, que se mantienen las desigualdades. ¿Quisiera usted explicar, por favor, cuál es su modelo de negocio y de qué manera beneficia a los agricultores? ¿Lleva usted candidatos de UDN dentro de su lista al Consejo Regional? ¿Consideras que el candidato de Eleira es el continuismo de Reinaldo Gilber? Cuando nosotros lanzamos el flyer, donde anunciábamos una entrevista que te íbamos a hacer, tu propia gente, y ahí está registrado, tu propia gente mencionaba que Juanjo te resta, no te suma. ¿Qué tendrías que responder al respecto? ¿Por qué apostar una vez más por el modelo de empresario político? ¿Cuál es tu apreciación respecto a Reinaldo Gilber? Todos los candidatos actualmente a gobierno regional me han respondido esa pregunta. Quisiera, por favor, que no la evadas. Santiago, ¿con quién te ves de segunda vuelta? Sé honesto, ¿con Johnny Peralta o con el candidato de Eleira? De todos los contrincantes políticos con los que actualmente estás en campaña, ¿quién consideras tú que es el más peligroso para la región? Creo que los peligrosos son los políticos que se reciclan, que han tenido 10 años en el poder. Tú sabes que tuvimos la oportunidad histórica en este país. Tuvimos el presidente de un partido, tuvimos la cámara controlada por un partido, tuvimos el presidente de la comisión de presupuesto de un partido, tuvimos el presidente regional de un partido y tuvimos el alcalde para un partido. Esa fue nuestra oportunidad histórica para haber desarrollado los proyectos que Piura necesita y no se hicieron. ¿Te estás refiriendo a la APRA? No, no me estoy refiriendo a la APRA, me estoy refiriendo al señor Johnny Peralta.